hola hola muy bienvenidos todos nuevamente a mi canal les saluda vivi para los que no me conocen y en esta ocasión mire voy a estar preparando este unas ricas pechugas de pollo y por aquí están los ingredientes que voy a estar ocupando mira aquí tengo este tres dientes de ajo también tengo una cucharada de sal y los voy a empezar a machacar con este pequeño este molcajete que tengo por acá este lo deshacemos muy bien es muy importante que lo deshagamos muy bien o machaquemos muy bien no sé qué palabra usar exactamente pero lo vamos a estar haciendo así aquí me está viendo a mí y este una vez que ya los tengamos bien machacaditos vamos a agregar este aquí tengo comino orégano y pimienta gorda allí tenemos y vamos a hacer el mismo paso que hicimos al principio lo que es este machacarlos esté muy bien todo y tratamos de disolver muy bien todos los ingredientes ahí está y una vez ya machacados vamos a agregar este dos limones y medio yo le agregue dos y medio porque estaban pequeños y vamos a revolver todo muy bien acá me desearía que huela como huele esto huele delicioso y también voy a agregarle como dos cucharaditas de aceite o tal vez una y media ahí está y revolvemos muy bien nuevamente una pastita así nos va a estar quedando y esto va a ser para marinar nuestras pechugas de pollo y voy a agregar un poquito de este polvo de ajo granulado también esto es al gusto y también un poquito de sabor a pollo consomé de pollo también es al gusto ahí está allá y revolvemos todo muy bien nuevamente algo así nos va a estar quedando y con esto vamos a estar este marinando nuestras pechugas una vez esté listo va que están mis pechugas que voy a utilizar son alrededor como de dos libras extendemos en un plato y voy a agregar un poquito de jugo de magui primeramente si usted no lo quiere lo puede este omitir este paso o no le puede poner este se lo ponemos en los dos lados y después vamos a aplicar lo que es la pastita que ya hicimos que huele delicioso sin duda esto va a quedar riquísimo así vamos a ir este marinando nuestras pechuguitas de pollo así vamos a ir este marinando las todas así le tiene que quedar muy muy distribuido todo y seguimos el mismo paso ahí está todo ya bien marinado yo lo estaré dejando por 30 minutos para que agarre más el sabor y también voy a estarlo acompañando con unas calabacitas y cebolla y aquí tengo pimienta y sal y una tajadita de limón y vamos a este a picar estas dos calabacitas que tengo por acá usted si gusta lo puede acompañar con otra verdura con un arrocito con lo que usted guste aquí solamente le estoy dando una idea yo lo voy a estar cortando así y ahí están ya y vamos a picar también lo que es este cebolla la vamos a cortar este así rajitas largas y tiene y vamos a estar agregando este lo que es este sal un poquito de sal y también un poquito de pimienta este le voy a poner ahora la pimienta aquí está esto va a quedar riquísimo y esto es muy saludable porque va a ser este en la parrilla y aquí tengo este mi comal este ya previamente calentado y voy a ponerle aceite de olivo en spray ahí está para que no se nos peguen la pechuga y vamos a ponerlas ya en este comal caliente yo les voy a estar cocinando alrededor de tal vez cinco minutos de cada lado porque están un poquito gruesas si usted las hace tal vez sea menos tiempo si están un poco más delgadas ya uno va este checando las para que no se nos pasen y ya estoy poniendo acá también este lo que es las calabacitas las puse un poco después para que no se me pasen mil que rico se ve a uno volteado lo que es la pechuga porque creo que no está mire ahí estoy revisando y ahora creo si ya es tiempo de voltear la mire qué rica se ve no se ve seca está súper jugosa mire qué delicioso muy fácil de hacer también ahí está este nuestra comida mire qué rico y este voy a también utilizar este aceite de olivo en spray para fritar este lo que es la cebolla y voy a agregar la tajadita de limón que tenía por ahí ahí se la estoy agregando súper rico muy delicioso déjeme saber en sus comentarios si usted lo hace si le gusta déjeme sus comentarios los leo me encanta leerlos contestarles mire qué rico ha quedado esto se ve delicioso delicioso suscríbase a usted si es nuevo no olvide compartir dejar dejarme sus me gusta gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbase aquí está como tiene que hacerle ahí dice suscribirse manitas arriba de le clic a la campanita para que le llegue notificación cada vez que subo un nuevo vídeo esto está delicioso y hay que probarlo a ver cómo ha quedado esto huele riquísimo mire no se ve nada seco está súper jugoso esta receta es muy bueno este comerla en el momento ahí está este es el plato de mi esposo ahí está su respectivo chile yo casi no como chile por eso no lo puse en mi plato espero le guste y nos vemos hasta la próxima